Este martes a partir de las 8 de la mañana en el barrio primero de mayo de la Comuna 5 Barranca Bermeja se instalará la Mesa Solidaria, actividad que hace parte de la campaña Ayúdenos a Ayudar, la cual consiste en llevar alimentos no perecederos para las personas que más lo necesiten. Y quiero hacerle una gran invitación a participar de la Mesa Solidaria que se llevará a cabo mañana martes a partir de las 8 de la mañana en la cancha de micro del primero de mayo. Ayúdanos a ayudar, la gestión es de todos y para todos, los esperamos. Dona si puedes o coge si necesitas es el lema de esta campaña donde los que puedan llevar ayudas lo podrán hacer llevando alimentos no perecederos mientras los que tienen pueden tomar solo tres alimentos que necesiten. Le estamos haciendo una gran invitación a todos los comerciantes, tenderos, almacenes, negocios en general, panaderías que se vinculen a la gran Mesa Solidaria que se estará realizando este martes 21 de abril desde las 8 de la mañana. Esperamos que puedas donar y también puedas tomar hasta tres alimentos básicos que puedan ayudar a mitigar esta escasez de alimentos que estamos construyendo en esta cuarentena. Y invitamos a toda la comunidad, en especial al barrio primero de mayo. Los que quieran donar o aportar un granito de arena pueden hacerlo a partir de las 8 de la mañana en esta Mesa Solidaria y dejar sus aportes. Gracias. 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 Gracias.